Música Música Si cantaba la margena se la bailaba Salucita, salucita como así A mi me dijo la armela que le gustaba Música Si cantaba la margena se la bailaba Vamos Carmela, vamos al coche A mi me dijo la armela que le gustaba Música Pa' que me enseñes a navegar Música Música A mi me dijo la armela que le gustaba Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!